¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy bonita. El Valle de Tena se compone de tres pruebas, la de 80 kilómetros, la Maratón de 42 y este año hemos introducido un recorrido nuevo que son 20 kilómetros y unos 1.200 metros positivos, pero que están dentro de esa filosofía que es enseñar el recorrido alpino y fuerte. La primera en arrancar fue la 8K desde el mismo pueblo de Panticosa. El reto empezaba muy temprano con 70 kilómetros de distancia y un desnivel positivo de 6.800 metros. Este año, para garantizar la seguridad, fue necesario recortar 7 kilómetros debido a previsiones meteorológicas adversas. Decidimos quitar una parte muy técnica del recorrido, que los primeros la suelen hacer en una hora y los últimos la realizan en unas tres horas para avanzar todo lo que se pudiera el pelotón, la carrera. Para intentar salir de las zonas de más riesgo y de difícil evacuación. Para nosotros, uno de los factores más importantes es la seguridad. Creo que somos de las pocas pruebas que tienen un guía de alta montaña, guías de media montaña, que equipamos con cuerdas fijas, dos o tres ambulancias, uvi móvil. Una hora más tarde, desde el mismo balneario de Panticosa, se daba la salida a la 4K, a los corredores de la cual, desde un principio, les tocaba afrontar la dura subida al Garmo Negro, de 3.064 metros de altitud, prácticamente 1.600 metros de desnivel positivo en tan solo 5 kilómetros. Un poco más tarde fue el turno de los corredores de la 8K para ascender al Garmo Negro, pero con algunos kilómetros más en las piernas y con temperaturas más elevadas. Cada corredor que hacía la cima lo celebraba como si la prueba hubiera terminado allí, pero el recorrido seguía sin dar tregua. El descenso técnico hacia Bachimaña, con mucha piedra suelta, seguía restando fuerzas a los corredores. Después de dejar atrás el refugio de Bachimaña, el recorrido se complicaba de nuevo. En el embalse de Respo Musot daba una tregua, pero después de dejarlo atrás, volvía otro tramo técnico para ascender al Collado de Musales, zona rocosa en su parte final, y equipada también con cuerdas de seguridad. Solo quedaba bajar al embalse de la Sarra, dar la vuelta a la Peña Foratata, subiendo hasta los 2.100 metros, y la subida hacia Sierra Plana, para encararse sin perder tiempo, hasta la meta ubicada en el pueblo de Panticosa. Sergio Jimeno, de Morata de Jalón, fue el primero en cruzar el sábado el arco de meta, después de haber recorrido los 70 kilómetros de la Prueba Reina, y haber superado los 6.500 metros de desnivel positivo. Muy contento, fiel de gallina, la familia esperando, los chicos del tema Lidas contentos, apoyándome, nada que más se puede pedir. Están los amigos y la familia esperándote y celebrando encima la victoria, pues muy contento la verdad, se puede pedir más. De las chicas, Aranza Azul Arrañaga, superó la prueba en 16 horas y 7 minutos. La llegada del pueblo fue espectacular, claro, nos seguían todos mis padres, mis suegros, mi cuñada, las crías, entonces fue espectacular, animándonos en la Sarra, en todos los puntos. En la 4K, los vencedores fueron Alfredo Gil, 5 horas 48 minutos, y Marta Riva, 7 horas 32 minutos, en sus respectivas categorías. Al día siguiente, el domingo, se celebró la primera edición de la 2K, con una altísima participación, con un recorrido igualmente espectacular, y con un desnivel positivo de medio acorde, al resto de pruebas que alberga el Trail Valle de Tena. La tercera edición del Trail Valle de Tena fue todo un éxito. Los corredores exhaustos agradecieron el trato de la organización y de sus voluntarios, valorando la prueba de forma excelente. Sin duda, el Trail Valle de Tena es una carrera de montaña del circuito Challenge Huesca, la magia de los Pirineos. El Trail Valle de Tena es una carrera de montaña del Trail Valle de Tena.